Hoy estamos en otra cita, la noche está tan perfecta para hacer que te derritas Caminamos de la mano sin saber que va a pasar, solo quiero disfrutar sin pensar en el final Hoy yo te quiero desnudar y volverte a probar, esos labios a burear Solo recuerdos están, ya no sé ni qué pensar, esto en que acabarás igual terminará Como si seguimos bien o como si estamos mal, eso no me importará, sé que volverás a llamar Y yo ya no quisiera ni volverte a pensar, estamos en lo mismo y no podemos acabar Para que regreses ya se te hizo tarde, esto no es machismo y no soy un cobarde Sé que no hay consejos que a mi mente calmen, sobran pretendientes y a mi cuerpo aclame Másame otra cerveza, que ando de loco pierdo la cabeza Tu corazón roto, un rompecabezas, no logro encajarte, no encuentro la pieza No voy a negar que ese cuerpo me mata, pero sé que hay cien más que por usted matan Eso no es problema, lo difícil me encanta, me ganaré lo interior de esa palda Me vale un comino, las balas que impactan, por ti abro camino solo si te atacan Con cuerno de chivo, azúcar y granadas, por ti lo que sea no me importa nada Másame otra cerveza, que ando de loco pierdo la cabeza Tu corazón roto, un rompecabezas, no logro encajarte, no encuentro la pieza